Pues nada chicos, bienvenidos un miércoles más a La Trascienda. Yo soy Pitu, de la vida de Pitu, y el tema de esta semana es... ¿Qué pasa, Brian? La Trascienda ¿Qué pasa? Ya estoy. Es que ¿sabes la sensación de cuando llegas a un sitio y necesitas sentarte así como...? Necesitas sentarte con eso. No me suele pasar mucho, la verdad. Sí, es un orgasmo que te va real. ¿Orgasmo? Tanto, tanto, tanto placer. ¿Cómo le provocarías tú un orgasmo a una chica? Pues ya te digo, de muchas formas. Me puede tocar en el pelo, como este pelado que tienes que te pareces pink. ¡Pero mola! En realidad mola. Tocasando el pelo así de una forma sensual... ¡No pongas esa cara! También con la mirada. La mirada es verdad que es una chula. Bueno, chula... Provocadora diría yo, más que chula. Chula me refiero a que el juego de mirada siempre es muy interesante. No, que tu mirada sea chula. ¿Eres de Canadá? Sí. No me parece. ¿Qué haces por aquí siendo de Canadá? Nada, es que estoy de vacaciones ahora mismo. Sí. ¿Has tenido para ver a alguien o...? No, la verdad que no. Así de paso. Yo siempre me cojo la mochila y tal, pues me voy recorriendo varios sitios. Y me he topado aquí. ¿Y de aquí a dónde vas después? Pues seguramente me vaya a Corea. Un orgasmo es... Tienes que relajarte bastante. O sea, es una relajación y un descontrol del cuerpo entero. Como ahora cuando he llegado. Tan pronto he llegado, me he sentado... Ya es como un... Como un... no sé. Pero ¿cómo puedes comparar el sendarte con un orgasmo? Es totalmente distinto. Porque para mí es un placer, el orgasmo es un placer. Ya, pero es a un nivel totalmente distinto. Ya, pero estamos hablando de orgasmo. No tiene por qué ser sexual. ¿Qué más tipos de orgasmos conoces? Muchas cosas. Como cual. ¡Qué difícil me lo pones! Por ejemplo, ahora cuando te he tocado el pelo. A mí que me tocan el pelo... Me pone mucho. ¿La música? La música también. También depende del tipo de música. ¿La mela? Cuando zarpa el amor... Me pongo motoperro. ¿Ves? Con la comida también tengo orgasmos. ¿Sí? ¿Pero todo tipo de comida? ¿Con todo tipo de comida? ¡Buah! También depende. Por ejemplo, imagínate un día que no... O... ¡Ela! No, él... Pero en serio, porque cuando voy por la calle a lo mejor y tengo un montón de hambre, de repente a lo mejor pues huelo algo peor. ¿En qué hora? Que va a estar tremendamente bueno. Me viene un olor aquí. Es como... ¡Oh, por favor! ¡Dadme de comer! Pero es verdad. Me ha pasado un montón de veces. Sobre todo por Madrid. Que hay una calle que está plagada de que vas... Cogina turca... Tailandesa también. Y llega un momento en el que... Mientras ciertos olores... Es como... ¿Los olores también te llegan aquí? Eso sí que es un... ¡Oh! Sí, pero me llegan aquí, ¿eh? Ah, vale. No sé. Me llegan aquí, pero... Pero también al bandullo. Bueno, y hasta aquí el vídeo. Creo que ya lo vamos a cortar, ¿vale? Sí. Lo vamos a cortar porque tenemos cositas que hacer. Y... Y... Que os suscribáis y que... Dejéis en los comentarios temas sobre el orgasmo masculino. Y... Nos vemos el próximo miércoles, chicos. Venga. Venga. Venga.